Oye, Dog Day, tengo mucho hambre. ¿Me vas a dar mi comidita? Sí, mira, yo te voy a preparar una comidita súper llego. Te tengo aquí un bolsito. Y también tengo carne. ¿Puedo llevar carne? Puedes traer carne, mira. Te voy a preparar un bolsito muy llego. A ver... Mamá, voy a subir. Estoy gordita. Ahí está. Vamos a poner esto por aquí. Se fue mi carne. Esto no lo ve. Un bolsito lo ponemos aquí. Y vamos a poner esto. Ahí está. Un bolsito cocinario. ¿Un bolsito cocinario? Sí, la salta de Payaqueuca. ¿No vas a usarla? Esa no es dulce. Toma, aquí tienes tu bolsito cocinario. Te voy a preparar la carne. Una carne, dos cucharas. ¡Me la comí! ¡Pero eso está caliente! A ver... No, no, te vas a quemar. Ya está tu comida. Ya está mi comida. A ver... ¿Y tú qué vas a comer? Yo te preparo algo a ti. Yo te preparo, yo te preparo. A ver... Me preparo algo, pero con mucho coñado. Ok. Mira, te preparé esto. ¿Dónde estás? Paya a ti. No, papá, yo te... Siento de sacarte a la leyenda. Yo te la preparé. Dije, toma yo, toma yo. Ya pillo. La voy a tomar. Ay, me siento con mucho azúcar. Yo también callo, yo también callo, yo también callo. Me voy a tomar esto yo. Ya, 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 ya. ¡Mamá! ¡Mamá! Hay que tener mucho cuidado con esto porque esto nos motiva a ser tabezuras y las tabezuras son malas. Y si somos muchas tabezuras, vamos a ser malvados y nos van a meter a la cárcel. Nos van a meter a la cárcel porque nos meterían a la cárcel y somos bebés muy increíbles. Sí, como tu hermana, tu hermana malvada que está en la cárcel. ¿Dónde tú quieres perseguirnos? Yo no tengo hermana ¿De qué estás hablando? Sí, tu hermana malvada Está aquí, vive aquí, niña No puede ser, chicos Dejen su like y suscríbanse para más video como esto La palabra clave del día de hoy es hermana ¡Vámonos! A ver, ¿dónde, dónde? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Tengo que entrar aquí? Tengo que entrar aquí, tu hermana nos va a perseguir Vamos, a ver ¡Vamos, chicos! ¡Amaras! No puede ser, es cierto Estamos atrapados en Nuestra hermana gemela malvada Que viene a tratar de hacernos daño Pero, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde has ido? Me tiene como su muñeca ¿Y por qué te convertiste en muñeca? Hermana malvada Nuestra hermana me puso aquí como su muñeca No podía ser posible ¡Sal de ahí, Apio! ¡Apio, sal de ahí! ¡No lo tenía que decirme! Tenemos que escaparnos ¡Vámonos! Escaparnos ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Es todo muy rosa ¿Ha estado muy rosa? ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Vamos a escaparnos de... 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 ¡No puedo darle click, Dios mío! ¡No, Apio, y ahí me de aquí! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Tenemos que escapar rápido de esa hermana malvada! Que no sé en qué momento tuvimos hermana malvada Pero tenemos que escaparnos rápido ¡Rápido! ¡A eso no está nada más rosa! ¡Vamos, vamos! De cualquier forma, simplemente hay que irnos de aquí ¡Del mundo rosa! ¡Del mundo rosa! ¿No te gusta el rosa? ¡A mí me encanta el rosa! ¡Yo soy más de una lanza! ¡Mía! ¡Mía! ¡No somos muñecos! ¡No te distraí! ¡Está súper bonito! ¡Mírala! ¡Eh! ¡No vio, no vio, no vio, no vio! ¡Doy de distraerla! ¡Doy de distraerla! ¡Doy de distraerla! ¡Pero no, eso no es distraerla! ¡Doy de viene por mí! ¡Doy de viene por mí! ¡Doy de viene por mí! ¡No! ¡No la distraigiste! ¿Por qué no la distraigiste? ¡Poy ya tengo que distraerla por ti! ¡Córrele! ¡No! ¡Calla una! ¡Tiene que distraerla! ya está ya está ya no llega ya estamos aquí a salvo verdad a ver cómo se está abajo tirando no puede ser soy muy tantas veces ya está ya no me caigo tírate sí a dónde vamos esto es un baño un baño niñas un baño rosa y mira una pala casa esto esto es un parco rosa hermana malvada rosa nos viene a hacer daño pero cada navidad no se dejan vencer así que no puedo saltar porque aquí no hay madera y aquí tampoco hay acabamos de llegar cuando hay dos de sol vamos a enfrentarnos contra todos este es un peinero este es un espejo de rosa otro peine pero llegamos al final parece que viene una bola muy grande y tenemos que escapar tú y yo así que cambie donde vamos a y no sé aquí contra todos los malos que nos vengan sé coyeye 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 que viene la bola y no lo hemos logrado lo hemos logrado ¡Ay, ay, ay! ¡Es un Ken! ¡Es un Ken! Es un Ken, yo lo vi Sí, yo lo vi y tú también lo viste ¡Vámonos! ¡Me persigue! ¡No puede ser! Déjanos en paz ¡No, ya le déjalo! ¡Tiene muchos músculos! ¡Vámonos! ¡Es el Super Ken! ¡Es el Super Ken! ¡Vámonos! ¡Estoy saltando ya! ¡Estoy por la cadera! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás dentro de mío? ¿Estás dentro mío? Sí, sí, sí ¿Detrás tuyo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡AdiósXD! ¿Te quedas abajo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te quedas abajo! ¡Muevas a punto! ¡Perfecto por eso! ¡Perfecto por eso! ¿Adónde vamos? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Ven! Sígueme! ¡Vamos a escaparnos de esto rápido! ¡Acá! 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 ¡Vamos a tomar mucha velocidad! ¡Tomamos! ¡Y somos veloces! ¡Hadi! ¡Corre! ¡Corre como corro yo! ¡Como Capnob corre! ¡Como yo corro! ¡Vámonos! ¡Como Capnob! ¡Campnob! ¡Campnob! ¡Cuánta rapidez! ¡Cuánta velocidad! ¡Cuánto desafío! ¡Uy! ¿Por qué estoy... ¿Por qué tengo algo verde, no? ¡Como un aire verde! ¡Eso no fui yo! ¡Eso fue seguramente la hermana malvada! ¡Eso no fui yo! ¡Eso no fui yo! ¡Eso no fui yo! ¡Espérate! ¡Tenemos que agarrar una escalera! ¡Coye! ¡Ay, yo estoy siempre con las escaleras! ¡Tengo muchos problemas! ¡Coye! ¡Yo agarré una escalera y no me la dio! ¡Eso no está nada bien! ¡Eso no está nada bien! ¡Ten esta falla! ¡Ten esta falla! ¡Córrele! 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 ¡Por ahí! ¡Ahí está! ¡No te pongas adelante tú! ¡Eso no está nada bien! ¡Dáñame! 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 ¡Humílame! ¡Ayúlame! ¡No! ¡Estoy de los escaleras! ¡Cómo! ¿Qué hago? ¡No sé qué puedo hacer! ¡Ya me voy a comenzar algo de aquí! ¡No sé qué puedo hacer! ¡Intenta buscar la solución! ¡Intenta buscar la solución! ¡Mientras tanto yo sigo avanzando por ti! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Me sigo por un momento! ¿Por qué? ¿Para dónde fuiste o qué? ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡El avión que estáis diciendo! ¡No hay nadie aquí! ¡O sea como ¡No! ¿Y no ibas a volver más y te ibas a quedar encerrado ahí? ¡Pasé fallece! ¡Eso no me gustó! ¡Eso no me gustó nada bien! ¡Eso me dio mucho mayo! ¡A mí también me daría mucho mayo! ¡Porque de eso no está nada bien! ¡Oye! ¿Para dónde estás tú? ¡Sólo veo ahora en el ateli roja! ¡Estoy pasando los pinchos! ¡Los K! ¡Los K! ¿Qué te pasa con la bola de pelo a ti? ¡Oye! ¡Oye! ¡Tenía una bola de pelo muy pollollosa! ¿Tenía esa bola de pelo muy pollollosa? ¡Estoy aquí con la niña pelirroja! ¡Solte una válvula! ¡Ay! ¡Vamos a soltar otra válvula! ¡Poy aquí! ¿Estás con una pelirroja? Yo estoy viendo hace rato una pelirroja Pero ahora estoy en las válvulas ¿A dónde estás tú? Estoy en las válvulas ¡Llegaste! ¿Llegaste a la válvula? ¡Es que la válvula! ¡Pero por qué no te veo! ¡Estoy detrás tuya! ¡Por eso nunca me ves! ¿Estás detrás mío? ¡No te veo! ¡Estoy viendo atrás! ¡Estoy viendo atrás y no te veo! ¡¿Dónde estás? ¡Doyden! ¡Vuelve! ¡Doyden! ¡Doyden! ¡No me viste! ¡No me viste! ¡Nunca más voy a volver a ver a Doide! ¡Por eso dejen su like y suscríbanse! ¡A ver! ¿Ahora sí me ves? ¡Doyden! ¿Dónde estás? ¿Me ves? ¡No te veo, Doide! ¿Dónde estás? ¡Ay, sí! ¿Dónde estás? ¿No me ves? ¿Subiendo contigo? ¡No te veo, Doide! ¿Dónde estás? ¡No me viste! ¡Eso es una tampa! ¡Eso es una tampa! ¡La vida es muy triste! ¡Eso es una tampa! ¡Eso es una tampa! ¡Eso es una tampa! ¡La vida es muy triste! ¡No te veo, Doide! ¡Eso no está mentira! ¡Adiós! ¡Ya te vayó! ¡Me voy! ¡No te atrapas! ¡Eres muy mentiroso! ¿Dónde estás, Doide? ¡No voy a caer en tu tampa! ¡Doyden! ¡Vuelve! ¡No voy a caer más en tu tampa! ¡La caminaré de su tampa! ¡Vuelve, Doide! ¿Por qué corres al frente mío, Doide? ¿Dónde estás? ¡Doyden! ¡Doyden! ¿Dónde estás? ¡Eso es hermana! ¡Eso es hermana! ¡Eso es hermana! ¡No dejes que te atrape! ¡No dejes que te atrape! ¿Por qué me sale la comida? ¡No, no, no! ¡No, no sé! Lo dijeron pases a nuestra hermana ¡No! ¡Me tiró algo y voy súper lento! ¡No dejes que te tire nada! ¡Que te vuelve súper lento! ¡Ah! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Es muy yapilla! ¡Es muy yapilla! ¡Es muy rápida! ¡Por eso tírale! ¡Tírale la comida y eso! ¡Para que se vuelva más lenta! ¡Eso sí que se ponga lenta! ¡Apío, apío! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Rona, el payaso! No sé por qué mi hermana se llama Ronald el payaso ¡Rona, el payaso! ¡Ey! ¡Se atoró en una mesa! ¡Toma, Ronald el payaso! ¡Aprovecho, aprovecho! ¡Maldita Ronald la payasa! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡No digas eso! ¡Toma, toma, toma! ¡No, me toca! ¡Lo destruí! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Escapemos, escapemos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Lánzate! ¡Sí! ¡Uhú! ¡Uy! ¿A dónde nos caímos? ¿A dónde tenemos que ir ahora? A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Ah, por acá, por acá! ¡Hay una escalera acá! ¡Ven, sígueme! ¡Cóllese, cóllese! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos muy cerca de escaparnos de nuestra hermana malvaya! ¡Mirá, acá hay una salida! ¡Vámonos! ¡Ay, no era la salida, salida! ¡Ay! ¡Ay, cuidado ahí, rayo! ¡Rallo láser! ¡Rallo láser! ¡Rallo láser! ¡Cuidado! ¡Rallo láser! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no te haga daño el rayo láser! ¡Vamos! ¡No te daño el rayo láser! ¡Pase todo! ¡Ahora vámonos! ¡Sí! ¿Dónde estás? Ven acá, sígueme ¡Sígueme! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Que acá tenemos que agarrar algo, ¿verdad? ¡Sí, mira! ¡Pero que sí! ¡Tenemos que hacer un buen tiempo! ¡Dale, dale al botón de respawn! ¡Dale al botón de respawn! ¡Apío! ¡No! ¡Apío! ¡Dale al botón de respawn! ¡No! ¡No! ¡Se me cayó uno! ¿Viste que es tu culpa? ¿Por qué es mi culpa? ¿Por qué no me dejas ver? ¡Pío! ¡Se me cayó otro! ¡Oh! ¡Ese no fue mi culpa! ¡No me dejas ver! ¡Me mató! ¡Me maté para que tenga los tres de nuevo! ¡Achá, bella! ¡Achá, bella! ¡A ver! ¡No, no subí! ¿Cómo? ¡Se estaba subiendo! ¿Por qué no me dejó subir? ¡Ah, este juego tiene mucho gusto! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Este juego es muy malo! ¡Me voy! ¡Oye, pero... ¿Cómo es eso de que se está cayendo todo el rato? ¡Eso no está nada bien! ¡Es la física! ¿Sabes? ¡Es la física! ¡Eso no es eso! ¡Es un medias trolls! ¿Con la física y tu química y también la anatomía? ¿Eso? Sí, sí, sí. Ya no puedo más. ¡Llegué! ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Mira, hay un carro! ¡Es un robot Mesh de Ronald! ¡Esta es otra cosa! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Dispárale! ¡Dispárale a los brazos! ¡Dispárale a los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! Para que ya no tenga para... Ya no tenga que disparar más. ¡Ahí está! ¡Uno menos! ¡Vamos, Doide! ¡Rápido, rápido! ¡Ay! ¡Me va a hacer mucho daño! ¡Rápido! ¡Que me hace mucho daño también y tengo poca vida! ¡No! ¡No! ¡Esos disparos son letales para mí! ¡No me vas a poder vencer! ¡Lo derroté! ¡Dolme! ¡Vamos! ¡Lo derrotamos! ¡Lo derrotamos! ¡Coyi! 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 ¡Venga aquí, Doide! ¡Venga aquí! ¡Vámonos, Doide! ¡Córrele! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mundo de cada melón! ¡Donde todas con lloros de rocha! ¡Así no iba la canción! ¡Pero mira qué bonito! ¡Hay un arco iris todo hermoso y bonito y perfecto ahí al frente de nosotros! ¡Dolide! ¡Llegaste más rápido que yo! ¿Qué pasó aquí? ¡Es que voy más rápido! ¿Dónde estás? ¡Estoy al lado tuyo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos juntos! ¡Que te cuesta mucho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero veré! ¡Pero veré! ¡Pero veré! Cora son las alegrías, para el mundo de caramelo, así es. ¡Vámonos! ¡Coyeyé! ¡Coyeyé! ¡Lo hemos logrado, chicos! ¡Hemos escapado de nuestra hermana malvada en Roblox! ¡Dogday y Dogday lo hicieron! Así que dejen su like y suscríbanse para más videos como estos. ¿Verdad, Dogday? ¡Dogday que sí! ¡Sí! ¡Adiós!